Este programa es presentado por PBL Cargo Tu entrega segura Casa Design Furniture Irenco Auto Sales Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendal, Doral y Weston Muy buenos días, buenos días Sean todos bienvenidos a este 21 de marzo Aquí desde Chiqui Mucho Más le tenemos Por supuesto muchísima información Muchas gracias a todas las personas Que nos siguen y que nos han estado enviando Una cantidad de videos Y artículos de prensa Para que estemos reseñando Y por supuesto toda la mejor información La tienes a través de EBTV El día de hoy Nuestro querido teacher Zalandi No podrá acompañarnos Pero de nuevo el día de mañana Se reintegra Y por supuesto Tengo que decirle a todas las personas Que nos están viendo ¿Qué tal? ¿Qué tal la novela? Tiene sus palomitas Sus cotufas Como decimos nosotros Y está viendo Cómo se están descabezando Toda la gente del régimen Están pasando facturas Están diciendo cosas increíbles Y lo peor del caso Es que los venezolanos Hemos perdido La capacidad de asombro 3 mil millones de dólares No entendemos Escuché por allí Decía nuestra querida Carla Angola Que era suficiente Y sobraba Como para hacer Desde los inicios Desde la primera piedra La carretera Caracas La guaira Unas 170 veces Eso por sacar Alguna de las cifras Pero en realidad Estamos hablando También de un testaferro Que se le encontró La bicoca De 36 millones de dólares En efectivo Cosa que usted y yo Seguramente tenemos En nuestra casa ¿Verdad? Porque debe ser muy común Tener esa cantidad En efectivo ¿Qué está pasando En Venezuela? Para eso Tienes que estar bien informado Y por supuesto Vamos a comenzar Por la página de la casa Por EBTV Online Donde vas a tener Toda la información Y en este momento Tenemos por supuesto Que Maduro Dice estar indignado Por la corrupción En PDVSA Señores Dice el dictador Nicolás Maduro Aseguró Que va a limpiar PDVSA Con medidas De reestructuración Al más alto nivel Al igual que el poder judicial De estas mafias De corrupción Que se han enquistado En importantes sectores Del aparato económico Judicial Y político De Venezuela Allí dice Déjenos su opinión Y la verdad es que Si estamos muy interesados En escucharla Porque la verdad es que Esto pica y se extiende Pero también tenemos Un video Que quiero que vean Adelante video Los resultados preliminares De las primeras averiguaciones Que se hicieron Los primeros descubrimientos Que fueron arrejando Pistas importantes De los mecanismos De funcionamiento De estas mafias Que se incrustaron En el cuerpo De PDVSA Que se incrustaron En el cuerpo De la superintendencia De criptoactivo La Sunacrip Y de otros casos De la información De todos estos casos De todos estos casos Que de manera secuencial Se han ido Abordando Con el arranque De esta operación Directa contra la corrupción Pero ¿quién los puso allí? Digo yo. ¿Quién hizo que entraran a dedo a PDVSA? ¿Quién fue el que estableció el contacto con las guerrillas de Colombia y las ha hecho tener hogar en Venezuela? No es el gobierno. Además, todas las fuentes dicen que no pasa nada en Venezuela sin que Maduro lo sepa. Y además de esto, esta guerrilla encarnizada, ya le había hablado también aquí el teacher Zalandi, también lo había dicho Marzah Aratam, pero es que parece que esto es un secreto a voces. La pregunta es, ¿por qué el régimen está implosionando ahora? ¿Por qué estamos cortando cabezas? Por allí se dice en todas las redes, mucha gente incrédula dice, ¿será que esto es una cortina de humo? ¡Caramba! Digo yo. Si las cortinas de humo son efectos, o mejor dicho, son pequeñas explosiones efectistas, para desviar la atención de algo más grande que puede ser más grande que 3 mil millones de dólares de apenas uno de los tantos que no son cara visible del régimen. Si esto es lo que roba los que no vemos, las caras que vemos que se dan la gran vida, ¿cuánta plata tendrán? ¿De cuánto estamos hablando que es el desfalco de Venezuela? Usted lo piensa, pero vamos a ver qué estaba diciendo Ibella y Cepacheco, quien tiene rato denunciando esto, y que incluso el fin de semana anticipara los hechos. Vamos a ver que la gente de prensa nos tiene allí, porque este hilo estaba interesante. Mire, ella decía, Tarek el Alzheimer sabe muchos secretos, y esto debe traer consecuencias. Se trata de un hombre que era muy confiable para Maduro, con alta influencia en el sector militar, más de lo que ustedes se imaginan, en el área petrolera y aliados claves para el régimen como Irán, entre otros. El sábado informé en exclusiva sobre la pugna de la cúpula del régimen que busca descabezar a Tarek el Alzheimer. Todas las detenciones que anuncié se han cumplido. Esto no se detiene. Maduro encabezará hoy reunión del PCV. Solo él puede declarar. Más tarde estará. Pero esto está complicado, porque como les dije, esto venía de atrás. Dice, ¿qué destino le espera a el Alzheimer? En manos del régimen puede terminar en una mazmorra como tantos. Pasa a ser además un elemento poderoso de la negociación. Escenario favorito para Jorge Rodríguez, muy atractivo para los Estados Unidos. Que déjenme hacer un paréntesis, se hablaba si iba a ser una pieza de intercambio. Ya lo dijimos aquí en distintas programaciones, todos lo hemos dicho porque se rumoraba muy fuerte que era él o Alex Saab. Dice que tendría que encontrar la vuelta, como le decía, para Alex Saab. Lo seguro es que en todo este proceso lo que menos le ha interesado al régimen es combatir la corrupción. Se trata de un cambio de manos corruptas, ansiosas por administrar miles de millones de dólares para su fruto personal. Y decimos nosotros, ¿será que no pagaron la comisión que le pagan? Porque todos sabemos que aquí todo el mundo se lava y se endosa la mano. Si no pagaron, ¿será que le descubrieron que se estaban agarrando más platita de la que habían declarado? ¿Qué está pasando ahorita que se están cortando cabezas? Interesante que esto esté sucediendo cuando estamos a la vuelta de un proceso electoral. Siempre entre ellos se lavan la cara y tienen las cosas como arregladitas cuando se trata de unas supuestas elecciones. ¿Por qué explota esto? ¿Qué es lo que hay detrás? Esto está interesante. Vamos a ver porque tenemos además unas declaraciones donde Diosdado Cabello dice que dentro del régimen no hay lugar para corruptos porque debe ser que ustedes están limpios de piedra y paja. Eso está por supuesto también en nuestras redes, pero lo vimos y voy a citar el informador, el nacional web lo tiene en su página. Estas declaraciones donde Diosdado Cabello diría muy campante que no hay espacio para la corrupción. ¿Cuántos corruptos han habido? ¿De cuántas cifras estamos hablando? ¿Cuánta plata ha perdido Venezuela? ¿Y cuántas están en tus arcas? Allí está, eso está en la página. Dice Cabello, dice en la revolución no hay cabida para corruptos. Cada quien que caiga lo vamos a enfrentar, dijo Diosdado, vicepresidente del PSV, en una clara alusión a las investigaciones y arrestos sobre los presuntos desfalcos millonarios en la estatal petrolera PDVSA. Entre tanto, hay quienes a través de los comentarios de las redes sociales y en portales de noticias señalan que este escándalo obedecería a pugnas en el seno del partido oficialista y que las detenciones podrían responder a pases de facturas. Pues precisamente lo que le estábamos comentando, esto está complicado y usted dirá, están cayendo los testaferros, están los hermanos Perdomo. ¡Ay señores! ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuánto dinero tienen? Presidente o dueño de la Ferrari en Venezuela con 36 millones de dólares bajo el colchón. Y se habla incluso, se habla incluso de muchos, muchos, muchos que están mezclados allí. Pero quédese aquí en la buena compañía de EBTV porque todos esos nombres están saliendo a la luz. Ya venimos. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba daily shop. ¡Ay señor! ¡Halla es la cosa! En la ceiba daily shop, consigues lo que tú quieras. El servicio es de primera, eso te lo digo yo. Te sientes en Venezuela, gente profesional, aquí te van a ayudar. Se formó la gozalera. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba daily shop. ¡Ajá! ¡Halla es la cosa! Todos quieren ir a la ceiba, con esa atención especial. La gente va a disfrutar, porque consigue de todo. Te invito para que vengan, yo sé que te va a gustar. Le das cariño a tu carro y a ti, un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba daily shop. ¡Halla es la cosa!